La vida está llena de altos y bajos y muchas veces tenemos altos y bajos espirituales y le tenemos miedo a esa crisis, esa crisis emocional, espiritual que muchas veces no sucede. Hoy aquí en Conexión vamos a tratar de buscar ese kit de primeros auxilios para la vida espiritual, para la vida emocional que te pueda ayudar a salir de esas situaciones. Quedate, comienza Conexión. Y comenzamos un programa más de Conexión, estamos felices de que estés con nosotros aquí en Otro Día Más y queremos que tú participes con nosotros, que nos acompañes siempre, no solamente en este programa, en todos los programas y que lo puedas compartir y también queremos tu opinión sobre los diferentes programas, sobre los diferentes temas que tratamos aquí en Conexión. ¿Querés saber las redes sociales? Te vamos a compartir las redes sociales, facebook.com barra conexión punto nt. También nos puedes encontrar ahí en el Instagram que siempre hay lindos posts para que puedas compartir con tus amigos, para que puedas tal vez ayudarte a ti al buen día, a las buenas tardes, a las buenas noches, a lo que sea el momento del día que tú estés transcurriendo, Instagram, arroba conexión nt y también recordarte que estamos en vivo a través de YouTube con la señal en HD, una novedad, tenemos ahora nuevo tiempo en la señal HD para que también puedas disfrutar de todos nuestros programas, no solamente en vivo, sino también van a quedar ahí guardaditos para que los puedas disfrutar en cualquier momento del día. Y tengo dos invitados de lujo, bueno, dos invitados, mejor dicho, abrimos la puerta de la casa y los trajimos aquí, así que estamos muy pero muy contentos de que puedan acompañar aquí el Pastor Shared. ¿Cómo está, Pastor? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, Nacho, estar aquí contigo en conexión. Exacto, bueno, recordar que el Pastor, él es el presentador o conductor del programa Lugar de Paz. Muy bien, el programa Pastor, ¿cómo usted vive ese programa día a día? Porque es un programa en donde tiene pedidos de las personas, algo bastante cercano, ¿no? Exactamente, Ignacio, estamos muy felices porque estamos siempre en contacto con las personas. Nuestro programa es un énfasis en la oración, en donde nosotros buscamos que las personas, todos nosotros obtengamos ese hábito de orar, ¿no? Que es fundamental. Excelente. Y nos acompaña también Nelson Baciú. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Bien? Hola, Nacho, que alegría estar juntos aquí en conexión para hablar de este tema tan importante que son las emocionales, ¿no? Exactamente, bueno, exactamente. Nelson también es conductor, como lo pueden ver, de La Mira de la Verdad y también lo que es todo, relacionadas redes sociales de Nuevo Tiempo, Community Manager. Y bueno, también preguntarte, ¿es impactante? A veces nos recibimos cada pregunta ahí en La Mira de la Verdad. ¿Ustedes impactan? ¿Cómo lo toma el pastor ahí a través y detrás de cámara? Para que la gente también pueda saber de eso. Mirá, es lindo. O sea, hace cuatro años que estoy con el programa, o más, ya perdí la cuenta. Y es muy lindo recibir a la gente las preguntas, empaparse un poco, exponerse también a otras formas de pensar, otras formas de creer. Y también a personas que están pasando por momentos difíciles, por enfermedades y demás. Y es bueno tener ese contacto de la gente directo, todo el tiempo, la gente participando y hablando con nosotros. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de un tema que creo que todos en algún momento hemos caído en esto, de esto de la crisis emocional y cómo muchas veces se liga lo que es la crisis emocional con la crisis espiritual. Yo estoy mal con Dios, muchas veces estoy mal emocionalmente, ya sea triste, ya sea una situación de bronca, de enojo, por diferentes situaciones que podemos estar viviendo el día a día. Y tal vez, bueno, podemos comenzar con preguntar qué es esto de crisis emocional. Tal vez la parte espiritual, Pastor, y Nelson, si tuviste alguna experiencia y demás para que podamos compartir. Como tú dijiste, Nacho, la crisis emocional está muy ligada a la crisis espiritual. En la Biblia nosotros encontramos experiencias de muchos seres humanos, en donde ellos han pasado por situaciones muy adversas que los han llevado a cuestionarse. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que lo que me está pasando es un castigo de Dios? Entonces, pasamos por esas situaciones en donde quizás empezamos a cuestionarnos nosotros mismos, inclusive. ¿Será que yo soy el culpable? ¿Habrá perdón para mí? ¿Cuál es la salida? ¿Mejor me suicido? Entonces, son estas crisis, tanto lo emocional como lo espiritual, que están conectadas. Si nosotros estamos bien con Dios, puede venir cualquier crisis y vamos a poder tener las herramientas para resistir. Pero eso no significa que no necesitemos de ayuda, en algunos casos, profesional, ayuda psicológica. Eso no significa que no necesitemos, sino que siempre es bueno, y tenemos que tener, como estamos hablando desde un inicio, esa reserva de ese poder sobrenatural que solamente Dios puede ayudarnos, puede brindarnos a través de su palabra, la oración y una comunión estrecha con Él. Exactamente. Sí, mucha gente, hoy en día la sociedad genera, la forma como vivimos genera ansiedad, que ansiedad no es otra cosa que un exceso de miedo, miedo al futuro, miedo a qué es lo que va a pasar. Las noticias generan una gran cuota de ansiedad diaria y eso se refleja en toda nuestra vida. Correcto. Somos seres integrales. Lo que pasa en la mente afecta al cuerpo, lo que pasa en el cuerpo afecta a la mente, lo que pasa en el aspecto espiritual también. Y obviamente que también hay gente que tiene problemas físicos que generan depresión, problemas químicos, trastornos físicos, lo cual es la ayuda psicológica, psiquiátrica, es vital, fundamental. Exactamente. Ahora, ¿por qué muchas veces uno se pregunta, bueno, estoy transcurriendo, yo soy un cristiano honesto, yo doy mi diezmo, voy a la iglesia, voy a la sociedad de jóvenes, doy la escuela sabática? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que puedan sufrir determinadas personas cuando no lo merecen? ¿Por qué el mal triunfa? Muchas veces nos preguntamos, pero esta persona absolutamente no está ni vinculado con la iglesia, hace todas las cosas mal y uno como cristiano, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué me pasa esto, Pastor? Bueno, en realidad tenemos que definir, es un detalle que todos pensamos, ¿no? Exacto. En algún momento a todos nos pasa. A veces me preguntan a mí, Pastor, ¿usted ha pensado eso? Por supuesto, a todos nos hemos puesto a pensar en algún momento, ¿por qué me sucede esto a mí? Lo que tenemos que primero es definir nuestra visión macro del mundo y de la realidad. Con una visión macro del mundo y la realidad vamos a comprender que vivimos en un gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, vivimos en un mundo de pecado, pero dentro de ese mundo de pecado hay un Dios que está dispuesto a ayudarnos. En otras palabras, no es la culpa de Dios lo que nos sucede, lo que nos acontece, sino que en medio de ese mundo de tristeza, de dolor, de pecado, de angustia y todas las cosas que puedan suceder, Dios está dispuesto a acompañarnos. Uno de los casos más que podemos poner como ejemplo es el caso en la historia de Job. Job, por ejemplo, estaba en una situación terrible. En un día pierde su familia, pierde sus hijos, pierde todo, podríamos decir, pierde todas sus empresas, sus cuentas bancarias, vamos a ponerlo de esa manera y de repente hasta inclusive le detectan una enfermedad, vamos a ponerle un cáncer, en ese día se entera de todo. Job pasó por circunstancias de aflicción, pero es muy interesante notar como Dios no pierde su visión macro de la realidad. Es decir, él está consciente de que en medio de la situación que está pasando, hay un Dios que está con él, no lo abandonó, no lo ha dejado. Es más, a mí me sorprende, no sé si tengo aquí el espacio para leer este pasaje bíblico que a mí me toque el corazón, perdón. Cuando yo leo Job capítulo 13, versículo 15, ahí encuentro que Job responde a sus amigos en medio de todos, porque los amigos en lugar de alentarlo, los amigos vienen a visitar, a visitarlo a él y en lugar de alentarlo, lo critican, lo juzgan, presumen muchas cosas de él. Y Job dice así, ¿no? Dice, he aquí, aunque Dios me matare, en él esperaré. A mí me sorprende esa frase que expresa Job, porque él está asegurando de que no importa, yo voy a seguir esperando en Dios, aunque él me matare. Él está hablando ahí en una forma condicional, en donde él sabe que en el fondo Dios no es un asesino, Dios no es el que está buscando la muerte, pero él está diciendo, aunque él me matare, no importa, yo seguiré esperando en él. Y al final vemos en la historia de Job, en el panorama general de la historia de Job, que Dios triunfa, que él vence, que él puede hacer de las cosas terribles que nos acontecen, sacar grandes lecciones y mejores situaciones. Correcto. Eso es lo que podemos decir en este contexto, ¿no? Exactamente. Y ahora queremos compartir con ustedes lo que ustedes, precisamente, nos dijeron en las redes sociales. Tiremos ahí un post para preguntarte en relación a cómo tú te manejas a través, cuando tienes una crisis emocional, una crisis espiritual, cómo buscas a Dios, qué manera utilizas para poder salir adelante. Y lo queremos ver. Compartimos con ustedes sobre las redes sociales qué nos dijeron al respecto del tema del día de hoy. La vida tiene altos y bajos. De ratos estamos muy bien, pero de repente surgen problemas que nos entristecen, nos preocupan e incluso pueden llevarnos a cuestionar qué es lo que creemos o en quién confiamos. Lamentablemente nadie está exento, pero sí podemos estar mejor preparados. Hoy hablaremos sobre eso, pero antes, cuéntanos, ¿cuáles son algunas de las herramientas prácticas de tu kit de primeros auxilios ante las crisis emocionales o espirituales? Sara Caballero nos escribe, himnos o cantos que me calmen o recuerde lo importante. Muchas veces en el momento crítico no se puede pensar por el estrés o presión. Ya tranquila, recordar promesas bíblicas. Muy interesante, Sara. Franco Enríquez nos dice, himnos como No me olvidé de ti me hacen recordar que más allá de todo problema, Dios me sigue cuidando. Amén, Franco. Dayana Delgado nos dice, Dos cosas, recordar momentos muy duros donde sentí y experimenté la presencia de Dios y una historia que se encuentra en Crónicas 2.20. No tendráis que pelear en esta ocasión, apostaos, quedaos quietos y ved la salvación que el Señor os dará. ¡Guau! ¡Qué fuerte esa promesa! Rosana Zúñica nos dice, Mi versículo bíblico favorito es una promesa maravillosa. Isaías 41.10 En momentos de prueba busco a Dios en secreto. Durante las mañanas es una forma de sentir aliciente y gran refugio. Así siento que no estoy sola. Me llena de paz y confianza en que hay una respuesta de Dios. ¿Cuán importante es recordar esto? Gracias, Rosana. Edmundo Osorio nos dice, Esta para mí es la promesa estándar, que me sostiene en cualquier dificultad. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28 Preciosa promesa, Edmundo. Adriana Dupertuis nos dice, Hablar con Dios como si estuviera enfrente mío y en mi casa, acompañándome para seguir luchando. También cantar y tocar himnos en el piano. Nada mejor que conversar con Dios como nuestro amigo. ¿No, Adriana? Oscar Acosta nos dice, Yo tengo una lista con un montón de versículos bíblicos y promesas. Junto con la oración es lo que más me ayuda. Una lista que vale la pena compartir, sin duda. Raquel Meléndez nos escribe, Hay un versículo especial que me ayuda a desconectarme mentalmente de la angustia y a recordar que Dios es mi Padre y que todo pasará. Es el Salmo 42.5. Un hermoso versículo, Raquel. Vivian y Turrieta nos escribe, Destino un tiempo de conexión particular con Dios todas las mañanas. Eso se llama comenzar con el pie derecho. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Recuerden seguirnos en las redes sociales para poder participar en los próximos programas. Exactamente, ahí quedó. Clarito, síguenos en las redes sociales para poder participar de los próximos programas. La verdad que muchas gracias por tus comentarios. Y la verdad que hemos visto de todo, ¿no? Vimos que gente a través de la música se siente relajada, gente que tal vez se aparta, busca un poco la soledad para sentirnos esa voz de Dios. Y cómo esto de las redes sociales, que lo vamos a hablar en el próximo bloque, puede ayudar mucho. Nelson, vos que estás relacionado directamente con las redes sociales de Nuevo Tiempo, ¿cómo ves el feedback de la gente, no? Hay mucha necesidad, la gente busca, hace preguntas, pide estudios bíblicos, pide consejos tal vez de qué puede hacer en tal momento. Sí, hay mucho, hay muchas preguntas, pero también hay mucha gente necesitada, gente pasando por problemas, como hiciste la pregunta hace un poco, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué mi hijo está preso? ¿Mi esposo está preso? ¿Estoy triste? ¿Estoy deprimida? Muchas personas dicen, bueno, ya no quiero vivir más. Y es un reflejo real de lo que está pasando en este mundo. La gente, inclusive con ese crecimiento de tecnología, también creció un poco esa soledad real, ¿sí? Yo tengo mis amigos en Facebook, pero no consigo generar relaciones reales, tangibles en el día a día. Exacto. Y eso tal vez sea uno de los caminos para luchar contra esto, y es buscar relaciones reales con Dios y con las personas. Exactamente. Perfecto. Bien, vamos a ir a la pausa, pero primero nos queremos compartir música, música excelente. Como muchas personas nos escribió y dijeron que la música les ayuda, queremos nosotros brindarte excelente música aquí de Calidad en Conexión. Quedate que ya volvemos rapidito de la pausa. A voz que clama ao Senhor não volta sem resposta E todo joelho que se dobla jamais será em vão Se clamares ao Senhor, Ele te responderá Coisas grandes e firmes te revelará Se o meu povo que se chama pelo meu nome se prostrar e me adorar Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados A voz que clama ao Senhor, a voz que clama ao Senhor não volta sem resposta E todo joelho que se dobla jamais será em vão Se clamares ao Senhor, Ele te responderá Coisas grandes e firmes te revelará Se o meu povo que clama ao Senhor, o meu nome se prostrar e me adorar Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados Este é o tempo de avivamento Deus está chamando o seu povo Este é o tempo de avivamento Deus está chamando o seu povo Este é o tempo de avivamento Deus está chamando e eu vou Se o meu povo que se chama pelo meu nome se prostrar e me adorar Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados Se o meu povo que se chama pelo meu nome se prostrar e me adorar Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados Cerarei a sua terra Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados E o meu povo que se chama pelo meu nome se prostrar e me adorar Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados